¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Mili y vamos a divertirnos un rato con Squadbusters. Estamos aquí, en el día de hoy tenemos una maravillosa Tara con recompensas por abrir cofrecitos. Así que vamos a abrir. Lo primero nos da 2500 moneditas, no nos vamos a quejar. Y vamos a proceder a jugar 3 partidas más, vamos a abrir 3 cofres más para que nos den el cuarto. Y desafío del misterio de Tara. ¿Será que nos dan a Tara? ¿Está Tara como disponible? Pues no lo sé, no está Tara como disponible. Igual la están introduciendo de esta manera. Sería bastante cheto, la verdad. Me lo haría bastante. Fusión inicial. Un Grech o una Mavis, para empezar, me gustaría, la verdad. Pues vamos a empezar con un Bo. Nos dejamos de chorradas. Aquí, estos, 1, 2 y 3. Y ya cogemos el orito y Selly. Vamos para allá, vamos a ver si conseguimos un buen puestecito. Esto, esto, vale. A ver, ya he conseguido el máximo de lo de los esqueletos. Vamos a escoger a Grech. ¿Dónde a pegar? Anda. El máximo de los esqueletos ya he matado al máximo que se pueden para que te den recompensas. Aquí tenemos esto. ¡Eh! Nos ha entrado aquí uno. No me gustaría... No, no vamos a ir a por él, que tengo un Grech, tengo una Anita, nada más. Vamos a entrar aquí. Moneditas nos vienen bien. Y gemardas. Que ahora mismo las gemas tampoco es nada del otro mundo, pero bueno. Si nos ayuda, todo viene bien. Está tocado ese, ¿eh? Ese está tocado, la verdad. Nos viene muy bien un bárbaro aquí. Y estos, ¡buah! Estos te dan bastantes cositas, ¿eh? La verdad, los guardias. No tengo suficientes. Ha lanzado eso, que lo hemos esquivado perfectamente, esa bombita. Y... ¡Mierda! No me interesa meterme en peleas. Vamos a abrir esto. Un Rey Royal. ¡Hombre! El Rey Royal. El día que no lo busco... ...activamente. Quedamos bastantes, quedamos ocho, ¿eh? Me tocan bastante la moral los malditos bombarderos. No voy a engañaros. Cogemos esto. Hay otro árbol por aquí. A ver si me da tiempo antes de que las enredaderas nos la líen. Tengo que tirar esto, que veo bastante tocados a mis personajes, ¿eh? Vamos a tirarnos la curación. Vamos a curar a todos. ¿De qué? Yo creo que no me llegaron a... ...a dar ninguno, pero bueno. Aquí aún quedan algunos personajes ahí encerrados. No vamos a ir a por ellos. Pero aquí sí, porque está el árbol. Si safamos el árbol... Venga. Vamos segundos, no está mal. Pero enseguida se nos termina la juelga. Aquí se encierran. Estamos encerrando alguno. ¿Qué otro? Vale. Germain Open. Ahora se viene todo el mundo. Necesito una estas. Y otro rey royal. Royal King. Ven a por mí, ven a por mí. Que tengo aquí a los estos del rey. Y te viene otro. Uh, me han dañado a mí. No me vuela esto, ¿eh? Aquí me han tocado. Al rey, ¿no? Uf. Me he quedado ahí... No, no, no. No, 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 no. A ver. Es que quedamos... Siete. Aquí estoy fastidiado, ¿eh? Me van a quitar la racha. Bueno, el objetivo es abrir los cofres, en este caso. Necesito... No, 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 no. Mierda. Nah, es esto. Pierdo la racha, tío. Qué mala suerte. ¿Por qué se está viendo... Se está viendo algo aquí? No entiendo por qué. Vamos a... Quitar esta parte de aquí. No sé por qué se ve. No sé qué es eso. La verdad. Y ya está. Vale. Vamos a abrir el cofre. Me han fastidiado la racha de ocho. Me da exactamente igual. En este caso, quiero ver qué sale de los cofres de... De Tara. Tengo que reclamar aquí recompensa. Vamos a darle una llave épica. Y, y, y... Vamos a... Dar otra partidita rápido. Nos quedan otras dos partiditas. Porque entiendo que la última de oro, la última tarjetita de oro, también tendremos que jugar. Vale. Vamos a empezar aquí. No vamos a arriesgar con Colt. Que en principio... Necesitamos aquí... Vale. La monedita de oro. Perfecto. Vamos a coger al... Al montapuerco. Que me sale, pero... Luego, cuando quiero evolucionarlo, tío... Cuando quiero fusionarlo... No me aparece. Es una mierda pinchada en un palo. Vale. Vamos a coger otro Colt. Este fuera. Vamos bastante bien. Necesitamos ese cañoncito que nos vaya haciendo nuestra tarea más fácil. Que vaya dañando a aquellos de allí. Voy a coger a Mavis por esto de aquí. Mira, aquí tenemos esto. Pues, oye. Si nos lo dan gratis. Me falla la conexión. No fastidies, tío. Aquí. Vamos a esto. Cogemos a Colt. Lo fusionamos. Aquí. Venga. Salimos de esto. Venga. No. Aquí necesito coger yo cofre. Vamos a coger a Pam para curarnos. Que mal no nos va a venir. Mierda. Vamos a curarnos y coger esto. Y cogemos el bárbaro. Vale. Hay cofrecito aquí. Tenemos bastante orito. ¿Por qué me hace eso, tío? De ir para arriba, para abajo. Vamos a coger otro Colt que golpea más. Vale. Necesito coger otra Mavis. Sería lo ideal. Quedamos seis jugadores. Y voy sexto. Así que no pinta muy bien para mí. En este caso. Aquí ya tengo monedas. Vamos a fusionar al bárbaro. Vale. Se cura este de aquí. Tenemos que arriesgar, creo yo. Vamos allá. Cogemos este orito. Esto de aquí también. Les damos pal pelo. Vamos a coger otra PAM. Y creo que vamos a coger otro cofrecito más. Y nos vamos a pelear al centro. A ver si... Porque si no vamos a quedar bastante mal. A ver si me encontrase. Esto va a ser más rápido así. Lo siento Mavis, te quito el trabajo. Pero... Será más fácil, práctico para mí. Mira, si me vengo aquí. Va a ser la bomba. Porque sale un... Un mogollón de gemitas de estos pequeños. Mira, ya estamos. Se cargan mi curación. Vuelvo a estar sexto. No mola. Y ahí me han fastidiado. Estos de aquí me van a dar... Me han... Me han... Me han matado alguno. Aquí... Estos me dan... Había otro por aquí. Vamos, vamos, vamos. No me quitéis el puesto. Creo que quinto, eh. Creo que quinto. Al menos... Empieza con racha. Vale, sí. Uf, por siete. No he tenido tan poco suerte con los personajes. Especial, más uno. No sé si especial me queda alguna por descubrir. Vamos a... Bicharraco sorpresa. Reclamamos aquí. Veis, me queda otra más. Y yo creo que la de oro. Los barbaritos podemos subirlos. Y... Ojito que estamos a siete de la evolución del barbarito super. Así que... No nos vamos a quejar. Vale. Eh... Me queda mucho. Vamos a comprar aquí los cofrecitos. No hay ningún problema. En gastarnos seis mil de oro en eso. Vale. Es... Bueno. Duos dinámicos. Si está Mavis o Greg no es mala idea. Pero si no me quedo con Selly. Joder. Justo me sale este para empezar. Esto. Conseguimos estas dos. Ay, que son cinco, claro. No son tres. Como en el resto. Porque claro, ya tengo a dos. Vale. Cogemos esto. Eh... Voy a coger al primo. Tener algo de tanque. Así poder... Ir ya directamente... Al centro. Que hay que arriesgar a veces ir al centro. Porque si no te comes los mocos. Vale. Está esto aquí. Vamos a aprovechar. Eh... Colt. Nos va a ayudar aquí esto. Y nos dan aquí un poquito de orito. Vamos detrás de ellos. Tiene el rey bárbaro. Nos lo tenemos que cargar. Se coge otros dos. Pero nos ayuda bastante. A ver... Tiene solo... Le queda una Selly, tío. No vengas a por mí. Bobo. Qué bobo, tío. Y me cargo en el bombardero este de mierda. Vamos allá. A ver... Eh... Vamos a coger a Greg. Vamos a coger estos árboles. Esto me va a dar oro. Vamos aquí. Nos van a... Debilitar. Otra Selly. Lo de ir al centro... Vamos a abortar misión, creo yo. Se me ha fastidiado. Se me ha complicado el tema. Por ir a por la otra. Se me está complicando, ¿eh? Porque no tengo curación. Vale, perfecto. Me das el lorito. No me lo puedo creer, macho. Me han dejado... Tocadísimo. Voy a ir con el primo. Casi lo fusiono. Que me han matado a uno. Tengo otra parejita aquí. Vamos a coger a Pam. Que tengo la curación. Se escapa. Bueno, se escapa. Se va. No se escapa. No considero eso... Sí, la caja está... La apuesta, pero yo voy... Y me ha tocado, tío. Me ha salido... Del todo bien la estrategia, ¿eh? Uf, aquí podemos arrascar algo. Si aquí salgo unas gemardas, estaría bastante guay. Y estos también me dan... Orito y gemas. Me pongo cuarto. Vale. Menos mal. No quiero perder, así que... No quiero perder el puesto. Vámonos de aquí. Vale. Cuarto puesto. Cuarto puestecito. ¿Vale? Racha 2. Es una pena, tío. Al final... Mi racha creo que el máximo ha sido de 15, nada más. Cuando no estoy así delante de las cámaras... Intento ir un poco más... Arriesgado. Mira, lo podemos evolucionar y nos quedarían 10. ¿Vale? Vamos a ver aquí. ¿Qué nos regalan? Médicos. No nos quejamos. Y... Uy, 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 uy. Ah, más uno. Es uno que ya tengo. Más otro. Me han dicho... Me han dicho... Que cuando te ponen más uno... Todo el rato... Es que... Tenemos ahí... Un personaje que ya tienes. Pero si no pone más uno... Significa... Que te viene uno nuevo. No sé si es verdad. Si no es verdad... Yo lo desconozco. Ya tenemos al médico en tercero. Pero vamos acumulando para cuando llegue... Como se dice... La ultra. La evolución ultra. Así que nada, chavales. Ya hemos conseguido esto. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada aún. Habéis llegado hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. 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 No me falléis.